Un día siempre he esperado, allá en la sombra de mi pasado Presiento que ha llegado, se mitigó la duda Ya se empapó de luces la noche oscura Mi viaje solitario por un camino desconocido Al fin ha terminado, me siento liberado Y aprendí a ver el mundo con más ternura Es el amor que nació dentro de mí Esperanzado hasta me hace sonreír Y si me toca, me siento estremecer Me envuelve en el enrojo, me enreda en la pasión Me miraré en sus ojos, reflejo de mujer Estoy enamorado y hoy tiembla el corazón La quiero mucho, la quiero y no lo sabes Primera vez que lo digo con mis cantares Me vuelvo loco de celos, si alguien la mira Su voz alegre me hiere, mi alma cautiva Arcadio Martínez, que Dios te guarde ¡Suscríbete! 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 Me siento prisionero de su mirada, de sus encantos Cuánto diera en la vida por ser correspondido De la misma manera que yo la quiero Se me empañan los ojos, se ha dado cuenta de mi delirio A fuerza de quererla, al fin la he impresionado Y hasta la he contagiado con mi cariño Es el amor que nació dentro de mí Esperanzado hasta me hace sonreír Y si me toca, me siento estremecer Me envuelven en el brujo, me enreda en la pasión Me miraré en sus ojos, reflejo de mujer Estoy enamorado y hoy tiembla el corazón La quiero mucho, la quiero y no lo sabe Primera vez que lo digo con mis cantares Me vuelvo loco de celos, si alguien la mía Su voz alegre me hiere, mi alma cautiva La quiero mucho, la quiero y no lo sabe Primera vez que lo digo con mis cantares Me vuelvo loco de celos, si alguien la mía Su voz alegre me hiere, mi alma cautiva Y si alguien la mía, su voz alegre me hiere, mi alma cautiva